La salida de las guaripoleras de la institución educativa Abramba de Lomar acompañada de la banda de música de esta institución educativa. Muchas gracias por la brillante participación a la institución educativa número 106, Abramba de Lomar. ¡Esas palmas se dejan escuchar en la gradería por las tribunas! ¡Con su lema estudio, disciplina y amor! Así es, el desfile cívico-escolar con motivo del centésimo octogésimo noveno aniversario de la independencia del Perú en el frontis del Policlínico Municipal. Una gran obra, una de las más grandes obras de nuestro distrito. Si hablamos de obras, también resaltamos la construcción de escaleras y muros de contención. Gracias al gobierno local, gobierno central y vecino... Gracias.